¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos todos listos! ¡Esto ya arrancó! ¡Se deja venir con fuerza por la izquierda! ¡Qué jugador, madre mía! Ahora busca meter el balón La ha recuperado Muestra piernas pero al final nada de éxito Al final nunca encontró espacio suficiente para realizar el disparo a Porterí Un pase fuerte hacia adelante La juega hacia la derecha Impresionante la jugada Joel Campbell se tropieza Y salió el balón Mesa Va al flanco del adversario Tiene una gran opción de disparo La juegan por dentro La mete por ahí Milagroso Mesa le llega directo al balón Pachuca Tienen todavía que disparar a Puerta Y juegan hacia adelante Empezó bien pero hasta ahí llegó Esta es una larga carrera Este sí tiene calidad Esta es la buena Joel Campbell Lanza el balón hacia adelante Buen despeje Se reanuda el juego Sacando de banda Se las arregló para hacerlo muy mal Oscar Murillo Oscar Murillo Pelota al hueco Qué bien la vio Qué gran juego de piernas Cero a cero Estoy cansado Queremos goles Que lleguen las emociones Por favor Los rivales llegaron a dudar Pero él nunca lo hizo Busca su delantero Moreno Moreno Y ahí va una pelota larga Gran oportunidad Fue un buen esfuerzo Pero no bastó Es un gran jugador Que tiene un fantástico instinto Para el gol Si le permiten la oportunidad De rematar a gol La va a agarrar Y aquí se terminan los primeros 45 minutos No existe la mínima posibilidad De que esta estrategia funcione No hay actitud No hay posibilidad No hay absolutamente nada Pachuca Sale hacia los vestidores Con las manos vacías Un partido trabado y apretado Al menos en el marcador Aún con nada para nadie Y comienza el complemento No hubo goles en el primer tiempo Como nos hubiera gustado Ojalá se los hayan ahorrado Para la segunda parte Porque necesitamos ver Más imaginación Y mucho más energía Joel Campbell Esto termina en bolsa ¡Golazo tremendo! ¿Qué comienza del segundo tiempo Tenemos señoras y señores ¿Qué y más hagan? ¡Golazo! ¡Golazo! El partido está a 1-0. Están perdiendo por un gol porque algunos jugadores no entienden que están todavía en el partido. La maneja en largo. Joel Campbell. Johnson. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. Aprovecha el espacio abierto. No podrán ir más lejos. Moreno. La patea hacia adelante. Y va para adelante. Joel Campbell. ¿Te mostró qué tan capaz es también para defender? Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto. Y pienso que es una tendencia que está evolucionando. Corre y sigue y sigue. Alejado en el peligro con la rápida acción del defensa, Abra Corner. Se jugó en corto. Buscan hacer daño por la banda. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros. Cosa que hay que aplaudir. Mesa. Recibe el balón. Dispara desde aquí. Esto no va a nada a dotar. Un despeje, digamos decente. Y la juega a la derecha. Quieren tirar un centro desde aquí. Mesa. Debería haber sido el 2 a 0. Qué bien lo hizo el arquero. Si no llega a parar esa pelota, el partido se habrá complicado. Doctor, ¿cree usted que puedan llevarse este partido? Parece que no hay chance. Inclusive, señor Martino, él tiene que lanzar al portero al frente. Van perdiendo. Queda absolutamente nada. Busca su delantero. Se cae de hambre. Y la ganan de vuelta. Se emplea a fondo en el costado. Esto sí que estuvo fantástico. Tiene un largo trazo hacia adelante. Y ahora tiene Janssen. ¡Joyal, Janssen. ¡Joyal! ¡Joyal! Tengo al lado el señor García y Martin Olli, gracias por su preferencia. Gracias por sus comentarios, doctor García. Una gran experiencia.